Bien, ¿qué es el efecto túnel cuántico? Bien, lo podemos definir de una manera clara como la violación de una barrera energética clásica por parte de una partícula cuántica. También es lo de barrera o montaña o obstáculo y lo de túnel, se hace un túnel a través del obstáculo. Eso lo mejor es explicarlo con un ejemplo. Por ejemplo, imagínense que tengo un parque de atracciones y el parque de atracciones... En el parque de atracciones tengo uno de esos cochecitos con ruedas de la montaña rusa, cualquier cosa de este estilo que todos conocen. Y yo lo dejo a esta altura, a una altura H. Yo sé que tiene una energía potencial clásica de MGH y lo dejo caer con velocidad cero. Digamos que la montaña rusa es así. Lo dejo caer con velocidad cero. La montaña rusa va transformando toda su energía potencial en cinética y cuando llega a este punto va a la velocidad máxima. Se ha transformado toda esta energía potencial en cinética y luego va a empezar a subir, a pararse y si no existe rozamiento, llega a la misma altura. Y luego vuelve a transformar la potencial en cinética y va a estar así todo el rato si no existe rozamiento. Bien, para este cochecito de la montaña rusa, esto es una barrera potencial, tiene esta energía, este valor de la energía y no puede pasar nada que supere esta energía. Bien, nunca podrá pasar para el otro lado porque no le hemos comunicado ni energía potencial suficiente ni cinética suficiente. Pues bien, si fuera una partícula cuántica, existe la posibilidad de que aparezca el cochecito por aquí y atraviese la barrera de potencial, miren que es una barrera potencial energética, por medio de lo que se llama efecto túnel. Existe una probabilidad no nula y esto se ha comprobado muy bien. Y de hecho el microscopio de efecto túnel funciona haciendo uso de este sistema y es un microscopio que se usa para estudiar un montón de cosas, virus, superficies de metales, un montón de sistemas. Esto es básicamente el efecto túnel y solo se llama túnel porque atraviesa una barrera energética. Bien, ¿cómo se resuelve el efecto túnel? Bien, nos tenemos que acordar un poco de los estados ligados. Los estados ligados, recuerden que eran aquellos que un potencial de tipo atractivo, es del vídeo anterior, producían. Pues los estados ligados tenemos, digamos, para energías por debajo de esta altura, del potencial, vamos a poner aquí potencial, pues de alguna manera hay unos estados determinados como los del pozo infinito, unos valores de la energía donde la función de onda queda atrapada a la partícula aquí dentro de este potencial. La función de onda aquí era de este tipo, ¿se acuerdan? Y aquí dentro decíamos que nos quedábamos con que la función de onda decaía con esta exponencial que no tenía parte compleja, porque dentro de la raíz de la K, en el vídeo anterior, 2m, e menos v, al ser e, esta es la e, esta aquí, menor que v, esto era negativo, y la raíz cuadrada aportaba un complejo que i por i se iba y quedaba menos uno. Entonces nos quedamos con la función de onda que decaía a cero cuando x tendía a infinito. Y lo mismo pasaba en esta parte de aquí, que nos vamos a quedar con la función de onda que decae a cero cuando x tiende a más infinito, que se va para el otro lado para que sea normalizable. Entonces aquí, bueno, esto le vamos a llamar prima, y aquí dos primas. La función de onda va a tener esta parte, no va a tener la otra parte. Pues bien, se me olvidó comentar en otro vídeo que las condiciones de contorno que vamos a usar en los puntos de unión de esta función de onda con esta, vamos a decir, si este es el cero, y este vale a medios, y este vale menos a medios, vamos a decir que la función de onda en a medios, esta función de aquí, del centro del pozo, va a ser igual a la función de onda a la derecha del pozo en a medios. ¿De acuerdo? Esto será la derecha del pozo, y esta es la del centro. Y la derivada, ¿para qué? La derivada para que la unión sea suave, es decir, la unión aquí sea, vamos a pintar un poco mejor, sea suave. Vamos a decir que la derivada también, es otra condición de contorno, sea la misma, para que la unión sea suave. Y aquí vamos a poner estas otras dos condiciones de contorno. La función de onda en el centro, tiene que ser igual a la función de onda a la izquierda, que es esta de aquí. Y la derivada de la función de onda en este punto, bueno, vamos a poner menos a medios, porque estamos en el origen de coordenadas, lo hemos puesto aquí en el centro, va a ser igual a menos a medios, va a ser exactamente igual. ¿De acuerdo? Y esto pues se va a unir de una manera suave en este punto, en el punto a medios. Bien, esto sería para el caso de los establecimientos. En el caso del efecto túnel, hay algo parecido, pero hay un poco que también saberlo escribir. Hay que hacerlo con un poco de paciencia. Por ejemplo, si yo tengo una barrera que lo vamos a ver, no lo vamos a ver en este vídeo, este vídeo es solo para las definiciones. Si yo tengo una barrera así, bien, yo voy a tener una onda del tipo incidente, que llega a que va a ser una onda plana elevado a IKX con A, y voy a tener una onda que va a rebotar, parte, que va a tener el momento contrario, elevado a menos IKX por B. Y voy a tener parte de una onda que se va a transmitir. Vean, con momento positivo y lo llamo C, pero no voy a tener aquí una onda de vuelta aquí, una onda en esta dirección, no voy a tener, porque no vamos a marcarlo bien, nada viene de la izquierda. Entonces, parte, si la energía de incidente de la partícula es esta, y esta es la altura de la barrera potencial que tiene que atravesar por efecto túnel, que clásicamente es imposible, de alguna manera vamos a definir algunas cosas. Uno va a ser la transmisión, o coeficiente de transmisión, o la T, se suele poner, como en módulo la densidad de corriente de probabilidad que se transmite, partido por la densidad de corriente de probabilidad que incide. ¿Se acuerdan que la densidad de corriente de probabilidad la habíamos definido en vídeos anteriores? Como, vamos a ponerla por aquí, H barra 2MI y era aquel que era esta parte así, con las derivadas, que habíamos derivado la ecuación de Rödinger por dos sitios a la vez, la habíamos sumado, y al final habíamos obtenido pues la densidad de corriente de probabilidad que se conservaba, que era como un flujo, que se conservaba. Pues bien, lo que pasa, partido por lo que es incidente, entonces, claro, el coeficiente de transmisión va a ser, va a estar entre 0 y 1, evidentemente, porque no va a pasar más de lo que es incidente, porque la densidad de probabilidad se conserva en la ecuación de Rödinger. Y luego, el coeficiente de reflexión o de rechazo, o como lo quieran llamar, el rechazo será la densidad de corriente que se refleja, que rebota, partido por la densidad de corriente incidente, que también, pues, va a tener un valor entre 0 y 1, porque nunca va a reflejarse más de lo que, lo que llegué a decir, para ponerlo así, que se entienda bien, R es lo incidente partido por lo que rebota. Y T es perdón, lo he puesto al revés, la flecha de arriba va en sentido contrario, vamos a ponerlo bien. lo que rebota, partido por el incidente, y lo de arriba es lo que se transmite, vamos a ponerlo así, a la derecha de la barrera, eh, partido por lo que hemos, vamos a poner las barreras aquí, para que se vea más claro, es decir, lo que pasó, partido por lo que, por lo que golpeó la barrera, y el R, la reflexión, es lo que rebotó, partido por lo que entró la barrera. Evidentemente, T más R, pues claramente, van a ser igual a uno, ¿no? No puede pasar todo y rebotar toda la vez, o no puede pasar nada y nada rebotar, es decir, la densidad de probabilidad se tiene que conservar. Bueno, pues venga. ¡Gracias! ¡Gracias!